El primer circuito judicial se unirá al resto del país y contará con un tribunal de flagrancia propio. Después de tres años de existencia, será hasta el próximo primero de agosto, cuando el primer circuito judicial, es decir, los tribunales de San José, cuenten con sus propios tribunales de flagrancia, desahogando el trabajo que tenían en Hueyquechea, con localidades como Casco Central, Atillo y Pavas. Estamos hablando de hechos donde está prácticamente toda la prueba ahí mismo, se detiene a la persona, se cuenta con la declaración de la víctima, se cuenta con los policías que intervinieron, sea de fuerza pública, menos, pero también algunos casos atendidos por el OIJ. Y todo esto es llevado, como ustedes lo saben, inmediatamente ante el fiscal que graba esas denuncias, valora si el caso es para flagrancias, e inmediatamente, en cuestión de horas, lo pone a la orden de un juez. Con esta apertura, el Poder Judicial espera obtener una baja considerable en los casos que actualmente tienen saturadas las agendas de los tribunales de San José, donde ya van fechadas aperturas a juicio hasta finales de 2013. Y nosotros pensamos en que el 80% de los asuntos que recibimos es de trámite rápido, tomando en consideración los asuntos que se convierten de flagrancia, asuntos ordinarios, podríamos pensar entre un 30-35% a un plazo de un año. Según datos del Poder Judicial, los tribunales de flagrancia lograron obtener 1.600 sentencias tan solo en el 2011, de las cuales 777 se realizaron en una sola audiencia y más de mil fueron condenatorios.